Música Todo lo que tocan lo convierten literalmente en oro Ximena Duque y Jai Atkins han demostrado que juntos sus éxitos y logros son aún mayores, si cabe Prueba de ello es en su compañía Empore Fashion, la cual ofrece servicio a la mujer de hoy en día en todas sus facetas como conjuntos y modelos a la última Por si fuera eso poco, la pareja acaba de cumplir otros récords, eso sí, esta vez lejos de la moda y del mundo empresarial Así, sin quererlo, han conseguido algo que vuelve a ponerlos en primera línea ¿De qué se trata esta gran aventura de la familia Atkins Duque? Pues tiene que ver con las redes y hasta para ellos ha debido de ser una sorpresa Desde hace tiempo llevan haciendo contenido juntos, divertidos, videos a los TikTok sobre las relaciones, la familia y en esos momentos tan comunes que se viven en casa Todos han superado el millón de visualizaciones, incluso llegado casi a los tres Sus aventuras sobre los celos sanos en la pareja y las situaciones típicas en el mundo del matrimonio, llevadas a la parodia Han hecho desternillar de la risa a sus seguidores cada vez que quieren y le piden más No es para menos, la vis cómica e interpretativa de Ximena se conocía por su pasado actoral, pero Yai ha sorprendido y para bien Sus perfiles, además de portar tips e ideas para aprender y tener éxito, también aportan eso importante para conseguirlo, alegría y mucho sentido del humor ¡Suscríbete al canal!